Una bola de cristal en un sueño y brillas con estrellas dentro de la luna Una vida con ilusión entre todas nuestras vidas y nadie puede vernos En la luna brillas y luces con tu pelo y atraes a muchos chicos y les impresionas Te despiertas con la estrella, con la luna y me mojo contigo toda la noche lentito Y me encantas mucho con pedazos de amor, con cada cacho que tú me das Con tu amor de mi vida, la luna vuelve a encontrar con su amor para disfrutar y fresca noche contigo Se esconde mi corazón y grito alto que te quiero a lo grande Eres mi chica para que volverte a ver y el cielo para ver otra noche de perreo En la luna brillas y luces con tu pelo y atraes a muchos chicos y las impresiones Te preparaste, no hay nada que yo contigo Con pedazos de amor, con cada cacho que tú me das Tú me das con tu amor de mi vida La luna vuelve a encontrar con su amor pura Disfruta y fresca noche contigo Eres mi chica para volverte a ver El cielo para ver otra noche de perreo Perreo, 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 ey, ey Perreo, perreo, perreo Con las estrellas dentro de la luna Ey, 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 ey Ey, ey Eres mi chica para volverte a ver